Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 4 con la expansión Mother Times. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado siendo el presidente de una república bananera que es mucho mejor que una monarquía bananera y si no, que nos pregunten a los españoles con los borbones. Bueno, vamos a continuar. Una frase que es muy verdadera. Bien, al menos penúltimo sigue estando a mi lado. Hasta se las arregló para conseguirnos un trabajo en Isla Oscura, un antiguo penal que necesita desesperadamente de un buen líder. La isla tiene mala fama por su espantosa criminalidad. Las bandas criminales extranjeras campan a sus anchas, mientras el contrabando y el chantaje se consideran carreras de lo más prometedoras. Debo ponerme en contacto con mis amigos y aliados. Con su ayuda me levantaré de nuevo y empezaré a planificar mi regreso al poder. Estos tíos son tontos. Contrabando y chantaje, coño, que se metan en la política. Bueno, vamos a darle a jugar de nuevo. Esto ya lo hice en su día. Pero perdí los ficheros, así que hay que rejugar de nuevo. Perdí el vídeo, vaya. Político personalizado. A ver, a ver, a ver, empresario. Trabajador. Creo que voy a dejarlo como estoy, creo, ¿eh? Paranoico. A ver. Ecologista. Este no está mal. Vale, pues ya está. Jugar. Al parecer nuestra isla tiene un pequeño problema con la delincuencia, excelencia. Bueno, lo cierto es que se trata más bien de un enorme problema. Enorme con mayúscula. Bueno, aquí como siempre, antes de hacer el objetivo del juego, que hace avanzar la historia, vamos a hacer una economía saneada. Vamos a ver, como siempre. Recursos, granja. Vamos a hacer, por ejemplo, tabaquito. Uy, aquí muy cerquita tenemos tierras muy fértiles para el tabaco. Pues ponte aquí. Y, 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 y. Otra granja de tabaquito, por ejemplo, la podemos poner aquí. Vale. Y luego, nuestra fábrica de puros. A mí es que me gustaría que en la campaña, en vez de hacer un objetivo que hiciera avanzar la historia, que la historia avanzara directamente. Hagas lo que hagas. Y, 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 y si no empiezas a moverte para hacer esto, pues te jodes. Fábrica de puros. Muy cerquita de las fábricas de tabaco para que abastezca rápido al negocio. Por ejemplo, podría ponerla aquí. O quizá, espérate. A ver, industria, fábrica de puros. Y la ponemos por aquí. Vale. Mientras aún tenemos dinero, contratamos gente. Quitamos la explotación laboral, por Dios, que hay que trabajar. Trabajar con buena calidad. Y no con condiciones esclavistas. Y por lo demás, un par de estos. Otro par de estos. Y luego, algún servicio mínimo. Por ejemplo, sanidad gratuita. La ponemos por aquí. Contratación. Y si pudiera, que ya creo que no tendré... Ah, si tengo dinero, pues iglesia. Y así la gente, digamos, tiene sus cositas cubiertas. Vale. Lo primero a construir esto. En un principio, explotación... Ay, amor, queridos oyentes. Esto es TNT. Yo soy Sunny Flowers. Y me apetece que escuchemos algunos ritmos latinos calientes. Sí, pero he quitado la música. No sea que me salte el copyright. Y me joda el vídeo, tío. Decía que voy a dejar en la construcción, donde está, la explotación laboral. Subiré un poquito los salarios para animar a la gente a trabajar y que no se vaya. Porque me interesa construir rapidito. Luego esto más adelante, cuando ya tenga la economía bastante saneada, quizá lo quite. Bueno, de hecho, lo quitaré. Vamos, que nos vamos. Ya tenemos una granja. Vamos a por la siguiente. ¿Qué quieres? Perfecto. Y ahora, con la economía saneada, cuando empecemos a ganar dinerito, haré esto. Pero si yo hiciera esto, directamente me suicidaba. Porque me quedaría sin dinero para hacer otras cosas. Como esto. O como esto, para ganar dinero. ¡Dinero! Bueno. Ya tenemos aquí un médico para curar a la gente. Bien. Bien. Bien, perfecto. Y trabajadores en la granja. El juego siempre, en los primeros vaivenes de la campaña de cada misión, siempre te suele regalar granjas de maíz o de comida para que tu gente coma, tenga donde comer. Aunque claro, luego si la población aumenta, hay que construir más cosas que hagan comida. ¡Las campanas! Siempre digo esa folleta. Vamos, que nos vamos. El dinerico rico. Ya está aquí el tabaquito. Estos son los árboles. Dinero, dinero. El dinero. ¡Qué asco que el mundo funcione con dinero! Y si no tienes dinero, no eres nadie. Y si no hay dinero, no hay para sanidad, ni para educación, ni para pensiones. ¡Qué asco, tío! De depender del dinero. Vale, aquí hay gente trabajando. La ciudad siempre suele tener gente con estudios. Al principio de la campaña. Pero con los que yo he contratado, ya tenemos la fábrica totalmente operativa. Muy bien, muy bien. Pronto tendremos dinerico. Vamos a potenciar la producción. Habla ya, no tengo todo el día. Haciendo visitas a las granjas. Una por aquí. Si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. Salen aquí como solecitos. Cuando hay un solecito, significa que el presidente ha hecho una visita. Con lo cual potencia la producción. O bueno, también puede mejorar el servicio. Como de una clínica, por ejemplo. ¿Dónde está la clínica? Aquí. Hora de vigilar a mi gente. Habla ya, no tengo todo el día. Y a más calidad tengo un servicio, pues más contenta está la gente que lo visita. Bien. Calidad servicios. Camarada presidente. Un artículo publicado en el Pravda, en Moscú, ha criticado las condiciones de vivienda de las masas en Trópico. Bueno, ya tenemos aquí la pasta. Ingresos, más ya hemos salido de los números rojos. Que por cierto... Vale, con Estados Unidos estamos al 100%. Con la URSS estamos en un 45%. Hay que intentar no bajar mucho. Que aquí como bajemos al 20 o al 0 nos invaden. Se mosquean y nos invaden más pronto que todo. Bueno, vamos a ver la comisaría. Vamos a ponerla cerca de donde vive la gente. Que aquí tenemos el edificio. Gobierno. Comisaría. La ponemos por aquí. Esto da seguridad. Sensación de seguridad. Infraestructura. A ver... ¿Por qué no puedo construir por aquí? Ahora. Jejeje. Y luego una prisión. ¿Qué quieres? ¿Tengo que gobernar un país? Vamos, gañán. Muévete. ¿Qué quieres? También quizá voy a hacer industria maderera. A ver. Cobramos la pasta. Nos vamos a... Primero era aquí. Recursos. Esto da troncos. Hay que ponerlo cerca de donde haya arbolitos. Como por ejemplo aquí. Vale. Y luego industria. Hacemos el aserradero. Los troncos se convierten en madera. Y por último. Una fábrica de muebles. La madera en muebles. Que eso también nos da dinerico. Infraestructura. Vamos a poner esto aquí. Un garaje para que la gente llegue rapidito al sitio. Vale. Todo esto para hacer dinero. Dinero. Ay, penúltimo. Que sabe polla. Se quiere ligar a la tetona. Porque la Sunny Flowers tiene unas tetas que pa' qué. Vamos, vamos, vamos. Esto quitamos la explotación laboral. Siempre el juego por defecto lo tiene todo en explotación laboral. Son unos cabronazos. Vale. Lo siguiente es la prisión. No sé si me interesa hacerla ya. Ah, me falta también un instituto. Señor, el número de rebeldes en la isla crece cada vez más. Deberíamos tomar precauciones. No te preocupes, hombre. Los rebeldes no son problema. Rebeldes uno, soldados dos. Solo dos soldados. Hmm. Hay que hacer un instituto ya. Para la comisaría, para la prisión. Y... Para las fábricas. Bueno, y para el palacio, que nada más que tiene dos soldados. Cuanto cobremos, hacemos la fábrica de muebles. Lo haré todo muy cerquita. Unas cosas de otras, para que se suministren pronto las cosas. Las materias primas, ya veintiséis lebrazos, veintiséis mil. Uh, los rebeldes, los rebeldes. Bueno, los rebeldes no suelen ser un problema. Iba a enseñarle algunos gráficos, presidente. Pero me han robado de camino hacia aquí. Y los delincuentes se lo han llevado todo. Mmm. No te preocupes, hombre. Pronto lo arreglaremos. Aquí no hay nadie. Vamos, coño. Vamos. Vamos a poner cosecha selectiva. Vale. La industria. Fábrica de muebles. Aquí no cabe por un poquito. La pondremos... Aquí intentando no derribar ningún árbol. Perfecto. Explotación laboral. Que no quiero explotación laboral. Y ahora la educación, el instituto. La pondremos aquí. No, espérate. Que aquí habrá... Aquí la gente está sembrando. Mmm... Bueno, aquí... Pondremos otro garaje. Contratamos gente. Al principio hay que contratar. Para que eduque a la población. Y lo siguiente creo que va a ser hacer la prisión. Cuando hagamos la fábrica de muebles. ¿Dónde están los...? ¡Oh! He dispuesto que se envíe discretamente una carta a su contacto americano Nick Richards, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tal vez esté dispuesto a escuchar a la razón y creer que nosotros no hemos organizado el asesinato de su predecesor. Pues nada tío, dale un lengüetazo al sello, un lengüetazo al sello y envía la carta. ¿Dónde están los trabajadores? Los que construyen. Estos son los transportistas. Subimos un poquito el salario. Buenas tardes. Para que estén contentos. Bueno, pues están casi todos. Falta uno. Ah, por fin. Ya están construyendo aquí. No hemos recibido respuesta del Yankee, Excelencia. Sospecho que nos están ignorando a propósito. Sí, eso también creo yo, tío. Esperemos que alguno de sus otros amigos responda sus cartas. Pues me parece que la cosa está muy mal. Vale. Vamos todos para acá. A construir el instituto. Para que vengan para acá, por ejemplo. Uy, la fábrica de puros se está quedando sin gente. A ver, por lo menos dos. Y luego con el instituto ya vendrá más gente. Y ya que tenemos más o menos la economía saneada, con cositas que nos dan dinero, vamos a hacer la prisión. La prisión ya no hace tanta falta como la comisaría construirla cerca de donde vive la gente. Porque la prisión simplemente es para detener y arrestar a la gente. Vamos a la primera infraestructura. Vamos a construirla por aquí. Y gobierno, prisión. Aquí pronto vendrá la gente. ¡Oh! ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Tengo que gobernar un país? A ver. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? A ver, aquí. Vamos a darle el play. ¿A dónde hay que ir ahora? No sé por qué me sale esto. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Ahora, a por este hombre. Hay que hablar con él para que no... Para que no me convenza la gente de que mi gobierno es malo. Buenos días. Sí. Buenos días. ¡Pendejos muerte! No me ha dado tiempo a llegar. Mire alrededor, presidente. Vea los contenedores de basura desbordados. Los gases tóxicos en el aire. Vea cómo sufre la madre naturaleza. A veces te da tiempo a llegar y parar que el tío ennardezca las masas. Otras veces no te da tiempo, como ahora. El pueblo exige acciones. Su firma en este edicto. No. Pondré vivienda de pago y otra gratuita para la gente que no se lo pueda permitir. De hecho, alguna vivienda ya, como por ejemplo un bloque de apartamentos. Y la ponemos por aquí. Vale, hay que arrestar al menos a cinco de ellos. Para arrestar hay que tener dinero o celda de prisión libre. La cárcel estaba aquí. Claro, ahora mismo no hay celdas porque no hay aquí gente trabajando. Oigo algo que se está quemando. Algo está ardiendo. Yo oigo fuego. ¡Fuego! Pero no lo veo. Excelencia, alguien drogó a sus guardias de palacio y dejó una nota para usted. Aquí está. Eh, estimado presidente, está usted sacudiendo el árbol en el que estamos todos. Esto es malo para los negocios. Así que voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Escondido en el jardín junto a su palacio encontrará un maletín con 10.000 lebros. Cójalo y ponga fin a ese idiota guerra contra el crimen. O habrá una bomba en el siguiente maletín. Eh, ¿qué fue lo que pasaba aquí? Porque yo esto lo jugué. Envíalo a las arcas. Esto iría aquí. O a la cuenta de Suiza. No tocaré este maletín. Bueno, yo como en política no estoy aquí para forrarme, evidentemente, pues esta es la respuesta más lógica. Yo tengo vocación de trabajo público. Como todos los políticos. Yo oigo fuego. Algo se está quemando. ¡Oh! He dispuesto a enviar discretamente otra carta a su antiguo socio, Keith Preston, el magnate multimillonario. Pues nada, dale otro lengüetazo al sello. Y pa' correo. Ah, mira, aquí está. Extinguir. Menos más que tenemos pasta. Son 5.000 lo que cuesta, pero nos trae cuenta porque esto reconstruirlo vale más. Hay veces que, por ejemplo, se está incendiando una granja de estas y... Embajador Crane, nuestros oyentes están probablemente muertos de curiosidad por saber la respuesta a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es su animal favorito? Bien, señorita Flowers. La primera vez que visité su isla quedé maravillado por la belleza de una de sus magníficas criaturas. La llama. Me recuerda a mi madre. ¡Oh! Llamas. A mí no me gustan. Son groseras y te escupen. Igual que mi madre. Decía que a veces trae más cuenta que algo como esto, como una granja, se queme, dejarla que se queme. Porque que no se queme cuesta 5.000 lebrazos. Pero, por ejemplo, reconstruir esto creo que son 1.000 o por ahí. Entonces conviene que se queme y luego lo reconstruyes. Sin embargo, una fábrica cuesta más. Hemos recibido respuesta de Keith Preston, aunque nos suena muy tranquilizador. ¿Quién eras tú? Me llamas socio, pero yo no le conozco. Y estoy completamente seguro de que no hemos hecho negocios en la vida. ¡Hijo de puta! Bueno, vamos a empezar a arrestar criminales. Ajá. Se puede hacer aquí. O nos vamos a... Censos. Trabajo. Y aquí los tenemos. No me interesa. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Detenerte. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué necesita? ¡A la cárcel! No queremos delincuentes. Que, por cierto, en la prisión pone trabajos forzados, pero no. Reeducación. Y aquí contratamos a otro. Que si no nos faltan celdas. Creo que me han dado a detener a 6 y aquí hay 4. Bueno, aquí sí que sin venir la gente. No sé si es porque el sueldo no les tienta lo suficiente. ¿Dónde está el instituto? Bueno, no sé si es porque el sueldo no les tienta o bien... Tienen estos que graduarse. Ha llegado una petición a Palacio que insiste en que se construya de inmediato un museo dedicado a su juventud. Yo la he firmado personalmente 300 veces. Bueno, como aquí creo que este el sueldo es mayor que... Que las fábricas... Voy a chapar aquí para que... Ahora con más de 100 ciudadanos. Un pequeño paso para el mundo. Un gran salto para Trópico. Digo que voy a capar aquí para que la gente... Los que acaben de estudiar no me vengan para acá. Bueno, que venga una más, por lo menos, pero que ya aquí se acabe. Y me vayan para las fábricas. Una bomba destruyó nuestra comisaría, excelencia. Claramente este trabajo se ha hecho desde dentro. Ah, sí. Reconstruir. Habla ya, no tengo todo el día. El servicio de inteligencia informa de que elementos subversivos podrían estar emprendiendo acciones violentas contra nuestro gobierno. ¡Bah! No temas. Aquí está su excelencia. Yo no quiero policía secreta. No me mola. Eso lo hacen los dictadores. A ver cómo vamos de dinerico. Bueno, 20.000 euros. No está mal. A ver la prisión. Bien. Muy buenas. Aparta tus sucias manos, polimugriento. Camarada, tengo una misión secreta para usted. Es un asunto de emergencia internacional. Vale, creo recordar que con los rusos estábamos regulín-regulán. Con esto mejoramos más 15. Y de paso ganamos dinerico. Vamos a ver. Recursos, mina, hierro. Sí, me está pidiendo hierro. Pues la ponemos aquí. Carretera y manta. Vale. Eh, un garaje para que aquí la gente que vaya y venga vaya rapidico. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Contratamos a un par. Y que el resto que vengan. Hijo mío. ¿Sabes qué deberían hacer todos los tropicanos más a menudo? Y sorprendentemente la respuesta no es beber ron. Vale, acepto porque esto me gana respeto religioso. Y hay que ganar las elecciones. Que a todo esto creo que no hay iglesias. Construí una clínica. Estoy sorprendido, presidente. El más improbable de nuestros fieles tropicanos expresó el deseo de reforzar la prohibición. Una fuente anónima le prometió mil lebros en su cuenta de su visa al año mientras la ley seca siga en activo. No caiga en la avaricia. ¿Pero en qué quedamos? Me ofrece dinero y luego me dice que no caiga en la avaricia. A ver. Tenemos un último contacto al que todavía no hemos acudido, excelencia. Santana, su mentor y compañero dictador. Joder, qué caro es el franqueo. Esto es una vergüenza. Que por cierto vamos a hacer ya el ministerio. Bueno, nos falta pasta. En cuanto cobremos lo haremos. Un poquito más de salario para actualizarlo con el IPC, con el coste de la vida. Buenos días. Creo que no llega tiempo, pero por si acaso... No tengo todo el día. Mejor que sea importante. Marisela Romero. Ya se va. ¡Bah! Ya se va. Bueno, dinerico bueno. Recibimos respuesta de Santana. Definitivamente formaba parte de la conspiración en su contra. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Cabrón. Gracias por ser tan cándido, ¿no? Hijo de la luna. Hijo de Puribel. Vamos a construir el ministerio para la cuenta de Suiza. Que yo en política no he venido a forrarme. Como ya he dicho. Ministerio. Lo pondremos al lado de Palacio. Aquí. A ver. Economía. Educación. Este. O esta en este caso. Alto, bajo, medio, bajo. Y defensa. Buf. Este quizá. Vale. Y ahora lo siguiente es hacer también... Una iglesia. Y luego haremos una catedral. Vamos a ver dónde la pongo. Pues por ejemplo aquí. Un garaje para llegar rapidito. Porque creo que no hay iglesia, ¿no? Ah, ya hay una construida. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer va a ser una... Voy a hacer una catedral entonces. Yo pensaba... Sí, sí la he hecho entonces. Catedral. Uh, pero esto ya es enorme. A ver. Bueno, pues entonces vamos a quitar esto de aquí. Y la construimos ahí. Algunos magnates colombianos tienen ejércitos mayores que los nuestro, señor. Esto es inaceptable. Querido amigo, sus precios están algo elevados. Lo cual parece poco deportivo. Tal vez podría bajarlos un poco como favor a un viejo caballero. Bueno, son 10%. Tampoco es tanto. Por supuesto. Hay que llevarse bien con la gente. Vamos a hacer la catedral. Vale. Servicios, catedral. La hacemos aquí. Hemos recibido una carta amenazadora, excelencia. Deje 5.000 libros en billetes pequeños sin marcar en el cubo de basura junto al palacio. Y mis asociados asegurarán de que eso no ocurra jamás. Pagar 5.000 o yo no negocio con delincuentes. La gente en el gobierno suele decir eso. Que con los terroristas y con los delincuentes no se puede negociar. Porque empiezas dándole un deo y te piden el brazo. Así que yo no negocio con delincuentes. A mi hijos. Hay que también poner una universidad en cuanto podamos. Resulta que atrapar delincuentes comunes en las calles no soluciona nuestros problemas. Debemos llegar hasta sus jefes, los capos de la mafia. Policía secreta y reclutar tres agentes secretos. Vale, bueno, pues entonces, ocio. Vamos a poner un bar. Este va a ser el bueno. Y luego construimos otro bar que será la sede de la policía secreta. Combina construir la policía secreta en edificios que sean baratitos. Y que sirvan para poco. Oigo un incendio. ¡Cinco edificios en llamas! ¡Hostitu! Gobierno. Estación de bomberos. Pero yo ya no sé si me va a dar tiempo. Lo podemos poner, por ejemplo, aquí. O ¿dónde lo ponemos? Aquí. Construir ya. Vale, este y ¿cuál más? ¿Cuáles más están ardiendo? No. Uy, el campamento maderero también. Me caga un tolo que se menea. ¿Y esto por qué? Por no pagar. ¿Por qué? Por no pagar. Pero tenemos que hacer algo. No tengo pasta. Es que lo que no veo es que está ardiendo. Esto está ardiendo. Aquí ya tenemos a alguien. Vamos, vamos. Vamos. Que hay que apagar el fuego. Ya van a apagar algo. Lo que no sé si a dónde van. Ah, van a apagar el garaje. Mira lo va a apagar. Mira cómo apaga el fuego el gañán. Mira cómo lo está apagando. Bien, extinguir. Ya tenemos dinero para extinguir. Voy a apagar aquí. Y el resto dejaré que arda. Porque el otro no sé lo que está ardiendo, tío. No sé lo que está ardiendo más. Bueno, creo que en cuanto construyamos la catedral vamos a parar el vídeo. También habría que hacer una universidad ya que estamos. A ver dónde la colocamos. Bueno, aquí no quito yo árboles. Vale, la pongo aquí. No hay que quitar árboles para... Querido presidente, insta a cada tropicano a hacer el pino durante al menos 15 minutos todos los días. Os sentiréis como nuevos. Al tiempo que la gravedad contribuirá grandemente a arreglar lo que de otro modo sería una expresión muy gruñona. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque en este audio está diciendo, en la radio, está diciendo penúltimo que la gente está cabreada. Y está con la cara que no está sonriendo. Está al revés. Y entonces, claro, dice que al hacer el pino, en vez de que la gente parece que está enfadada, parece que sonríe. Pero en la realidad la gente está enfadada. Es que esto está bajando. Uy, los comunistas, los ecologistas y los legalistas. Pues tengo que empezar a ponerme las pilas o pierdo las elecciones, ¿eh? Que las elecciones no creo que les quede mucho. Bueno, pues con esta cosa tan emocionante vamos a dejar el episodio. Ya saben que si no en este vídeo se han reído o han aprendido algo en pasado rato, pues le pueden dar al vídeo me gusta. También si quieren que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta galaña, pues se pueden suscribir, que es gratis. Y así de paso, pues me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo.